Muy buenos días para todos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, muchachos. Bueno, el tema que nos convoca hoy, espero primero que todo que hayan descansado, que hayan llegado con las baterías puestas, recargadas, de todos modos, pues, en casa hace que no tengamos que estar en movimiento, que nos cansa más, de hecho, físicamente. De tal manera que, pues, así como van las cosas, parece que este semestre va a terminar así, virtualmente. Entonces, trataremos de poner al servicio de ustedes todas las herramientas que hemos aprendido durante estos días en una capacitación sobre pedagogía virtual. Es una capacitación muy interesante en la medida en que nos han enseñado una cantidad de herramientas que nos permiten hacer más interactivas las clases, que ustedes puedan adquirir conocimiento de forma mucho más visual, de forma mucho más participativa. Así que, pues, así que, pues, estamos en esa adecuación, de tal manera que ojalá que nos vaya bien a todos con este, con esta nueva forma de pedagogía, que muy seguramente quedará siendo útil cuando volvamos a la presencialidad. Bueno, entonces, quería, pues, contarles eso, darles un saludo de bienvenida. Vamos a hacer lo siguiente, la clase de hoy es un poco extensa, el tema es muy importante. Quienes tengan noticias, ténganlas ahí y ya revisamos si podemos al final, si nos queda un espacio para compartir la noticia. Bien, sobre todo, les pido el favor a quienes no han participado, que lo hagan. Vuelvo y repito, recuerden que esas son décimas que se les suma a la nota final del corte. Bueno, voy a permitirme aquí compartir la pantalla. Muy bien. Por favor, me confirman si están viendo las diapositivas, porque no puedo ver a Juan. Sí, profe. Sí, profe, ya están. Bueno, muy bien. Profe, ya están. Muy bien, perfecto. Entonces, muchachos, quiero pedirles el siguiente favor. Vamos a entrar, hoy vamos a hablar sobre la política exterior. Ya estamos hablando del contexto nacional. Ya vimos el tema de la identidad nacional, los elementos que nos caracterizan. Luego revisamos un poco lo del Bogotazo mediante el documental. Y ahora vamos a dedicarnos a analizar la política internacional. Y vamos a analizar particularmente dos políticas exteriores. La del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y en la siguiente clase, la del gobierno del presidente Iván Duque. Quiero que, por favor, ingresemos a la siguiente página, pero permítanme, porque es que no sé. Antes de esto, dejemos de compartir. Quiero pedirles el favor que entremos a la siguiente página. www.menti.com Desde sus celulares o desde el computador. Y cuando estemos ahí, por favor, le damos este código. 97. 97. 97. 15. 25. Estoy escribiéndolo por el chat. www.menti.com www.menti.com Código 971525 Y por favor, damos respuesta a la pregunta que está ahí. ¿Qué entiende usted por política exterior? ¿Qué entiende usted por política exterior? ¿Qué entiende usted por política exterior? Sí, ¿pueden un ingreso? Está cargando la página. Ok. A todos ya les califiqué el taller del Bogotazo, ¿no? Valga la aclaración. ¿En qué parte se responde la pregunta? ¿Ya entraste a www.menti.com? Sí, señora, y ya ingresé el código también. Ahí te aparece la pregunta. ¿Qué entiende por política exterior? Y ahí hay un espacio para que des tu respuesta. Te aparece una barrita para dar la respuesta. Es que hay un botón que dice hacer una pregunta y hay otra que dice terminar, pero no veo dónde llega para contestar, profe. ¿Quién me puede hacer el favor de explicarle? Porque yo veo que aquí cuatro personas ya respondieron. Y es que no estoy en la configuración de estudiante. Profe, es que no deja responder la pregunta. ¿No deja? No, profe, no hay como el espacio para responderla. Ah, espérame un momento. No, entonces espérenme un momentico. Por favor, yo cambio, tal vez este es listo, no me sirve. Parece que hubieran botado seis ahí, pero... Donde se responde es donde dice que se haga una pregunta. Ahí mismo se responde. Ah, entonces por favor intentémoslo ahí. Pero lo que pasa es que... ¿Y qué aparece aquí? ¿Y qué aparece aquí? Pero saben qué pasa, que yo no puedo ver lo que ustedes respondieron. No, espérenme por favor, yo cambio este es list por otro. Para que lo hagamos mejor aquí. A ver. A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí les apareció la pregunta? Sí, profe, ya salió la pregunta. Perfecto. Va un voto. Tres votos. Tres participantes, mejor dicho. Tres participantes, mejor dicho. Vas un voto. Tres participantes. Gracias. 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 O máximo dos de lo que ustedes entienden por política exterior. Gracias. Gracias. ¿Están de acuerdo con una palabra que aparezca ahí? No importa, repitan, la idea del ejercicio es revisar cuál es la palabra que más se repite, porque eso me da a mí una noción de su preconcepto. Gracias. 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 Faltan cuatro. cuatro participantes bueno muchachos vamos hasta ahí efectivamente la palabra que más resalta es decisión así es la política exterior la política exterior es un conjunto de decisiones que son producto de un consenso desarrollado al interior del país se supone que antes el presidente de la república como es el jefe de estado y jefe de gobierno pero me voy a referir a jefe de estado cuando interlocuta con el sistema internacional se supone que ha diseñado toda una política exterior que debe tener un consenso a nivel nacional con los distintos sectores con los empresarios con los partidos políticos con la sociedad civil organizada de tal manera que él es unísono en eso frente al manejo de las relaciones internacionales intereses 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 nacionales sí la política exterior efectivamente establece unas metas sí establece unas metas que van en pro de los intereses nacionales unas metas en crecimiento económico por ejemplo para generar empleo para poder hacer cooperación técnica con otros países establece metas por ejemplo para responder a problemas como la pobreza establece metas para mitigar los efectos dañinos al medio ambiente establece metas en materia de orden público por ejemplo el proceso de paz del expresidente Juan Manuel Santos claramente esa es una meta que él debía cumplir con el concurso de la comunidad internacional también para preservar el orden público dentro de la región en este caso de América Latina de tal manera que los intereses nacionales son fundamentales dentro de la política exterior de un país y esos intereses nacionales se ven reflejados cuando cumplimos unas metas que nos hemos propuesto a lo largo de los cuatro años de gobierno muy bien la política exterior alguien dijo aquí derecho internacional internacionalización internacional intereses globalización bueno voy a dejar de compartir para colocar aquí la diapositiva permítame por favor muy bien ahí pueden ver las diapositivas me imagino sí señora sí profesor ok listo entonces la política exterior ya dijimos entonces es un conjunto de decisiones y acciones estatales acordadas previamente con los sectores que hacen parte del país basada establece metas establece metas en función del interés nacional y se basa en unos principios claros sólidos e inmutables es decir cuando yo voy a interlocutar con los otros países se supone que yo voy con unos principios claros en qué sentido primero en que respeto el derecho internacional que está establecido en el sistema es decir un presidente de la república no puede interlocutar con otro país si obviamente no acoge los principios de diálogo que prevalecen en el sistema internacional y cuáles son esos principios primero la profundización de la diplomacia es decir yo no me voy a relacionar con los otros países de forma violenta es la diplomacia el instrumento de interlocución política segundo yo hago mi política exterior basado en el respeto de los derechos humanos basado en el respeto a las democracias de esos otros países basado en el respeto al derecho internacional y hay dos clases de derecho internacional ahí para precisar el derecho internacional público y el derecho internacional privado en el caso que nos compete es el derecho internacional público el que regula esas relaciones bilaterales entre países otro principio claro y eso fue más un principio del gobierno anterior el multilateralismo este fue un gobierno que se caracterizó por establecer relaciones comerciales sobre todo con muchísimos países no solamente con Estados Unidos eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya en detalle las características de la política exterior del gobierno Santos muy bien y la política exterior de un país efectivamente es una política interméstica es decir sin dejar de lado nunca el interés nacional también tenemos presente cuáles son los intereses internacionales y la idea de poder interlocutar con estos otros países es cumplir las metas que me he propuesto en mi política nacional pero tampoco puede estar descontextualizado lo que está pasando afuera porque vivimos en un mundo globalizado esta es una aldea global donde los ciudadanos son globales entonces también tenemos que apuntar hacia dónde está mirando la región de América Latina hacia dónde está mirando la Unión Europea hacia dónde está mirando Estados Unidos y tratar de articularnos o no porque también uno puede decir que no frente a ese tablero que es el sistema internacional muy bien características ya de la política exterior del gobierno de Juan Manuel Sánchez la primera característica es que su mirada es respisimilia qué quiere decir respisimilia que nuestra mirada hacia el mundo no solamente se concentra en Estados Unidos cuando uno solamente mira Estados Unidos eso se llama respis polo en relaciones internacionales en este caso no en este caso el gobierno Santos sí efectivamente mantuvo una relación con el presidente Barack Obama y lo que alcanzó de Donald Trump pero también diversificó su mirada hacia sus semejantes y hacia otros continentes en el caso de la política exterior que establece el gobierno Santos con Estados Unidos se establece en dos ejes fundamentales el primero por supuesto seguir trabajando en el tema de seguridad y más de restitución de cultivos ilícitos y menos fumigación que era lo que venía con el gobierno anterior al de Santos y segundo trabajar muchísimo 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 más fuerte en el tema de los diálogos con las FARC entonces de ahí que la Casa Blanca haya apoyado irrestrictamente pasar de el plan Colombia al fondo del plan Paz Colombia acuérdense acuérdense que el plan Colombia es ese plan que se diseña entre el gobierno Pastrana y el gobierno de Bush para combatir el narcotráfico con la principal estrategia de fumigación llega Juan Manuel Santos al poder se cambia el discurso ya la estrategia entonces es apoyar mucho más el proceso de paz y pasar de ese plan Colombia a plan Paz Colombia el plan Paz Colombia es un fondo que se crea con el ánimo de recibir donaciones de muchos países para la implementación del acuerdo de paz además estas relaciones con Estados Unidos también se basaron en otros temas como energías renovables en materia de cooperación en educación otra cantidad otra serie de temas pero siendo los más importantes proceso de paz y lucha contra el narcotráfico más en restitución y más en sustitución de cultivos que en el tema de las fumigaciones inclusive ahí se habla de ya pues en firme de que la la lucha contra el narcotráfico no puede ser fumigación sino el tema de la erradicación manual que tanto debate ha generado muy bien entonces es la primera característica de la política exterior del gobierno de Santos un enfoque restisimilio mirando a sus semejantes la segunda característica es que Colombia se vuelve un país receptor de cooperación internacional y aquí quiero que veamos cómo es que Colombia recibe toda esa cooperación como les decía se crea el plan paz Colombia y en ese plan un momento y ese fondo que se llama Colombia en paz y en Estados Unidos le denominamos plan paz Colombia es un fondo que tenía como objetivo o que tiene como objetivo servir de instancia de coordinación entre el gobierno nacional y los fondos de cooperación creados para apoyar la paz es decir a ese fondo llegaba la cooperación multilateral para la implementación de lo que se acordó en el acuerdo ¿quiénes donaron ahí? el fondo del Banco Mundial el fondo multidonante de Naciones Unidas el fondo de la Unión Europea y el fondo Colombia Sostenible financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo entonces quiero que por favor veamos algunos de estos fondos permítanme un momento que por favor El presidente. Bueno, el Santos ha firmado un decreto ley que. Les voy a copiar aquí el enlace. Para que, por favor, voy a silenciar mi micrófono y en dos minutos ustedes puedan comprender en qué consistió el fondo, el fondo, el fondo Colombia en paz. Ahí puse el enlace. Gracias. 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 ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como les decía, nace ese fondo. Colombia se vuelve un país receptor de cooperación internacional y uno de los primeros donantes es el fondo multidonante de las Naciones Unidas para el postconflicto. Por favor, veamos en qué consiste el fondo. Ya les coloco el enlace. Ahí está el enlace. Ahí está el enlace. Gracias. 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 ¿Listo, muchachos? ¿Lo pudieron ver? Sí, profe, ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, de los primeros, entonces, donantes, las Naciones Unidas, este fondo, de las Naciones Unidas, se creó en febrero del año 2016. ¿Cuál era, pues, el fin de este fondo? Financiar una respuesta coordinada que permitiera la estabilización, el alistamiento, muy importante, y la implementación temprana de los acuerdos de paz. ¿En qué, básicamente, Naciones Unidas ha cooperado con el país en el marco del acuerdo? En temas como justicia y seguridad, en justicia transicional y reconciliación, en rehabilitación socioeconómica, para los excombatientes, en gobernabilidad y conflictividades. Entonces, ahí toca hacer un proceso de inculturación frente a quienes tienen que recibir como miembros de la sociedad a esas personas que fueron combatientes y a gestionar el conflicto, por supuesto, de otras maneras. Y el otro ámbito en el cual ha cooperado Naciones Unidas es frente al tema de cómo informarse, comunicarse y relacionarse entre las dos partes. El otro fondo que también ha donado a este fondo para la paz es el Fondo de la Unión Europea. Ese fondo se creó en el año 2016 con un monto de 96 millones de euros, del cual hacen parte 21 socios, 19 países miembros, más la Comisión Europea. ¿Cuál es el objetivo del Fondo de la Unión Europea? Apoyar el desarrollo rural en los territorios más afectados por el conflicto. Fomentar la presencia del Estado en esos territorios donde no llega el Estado. Y apoyar la reincorporación económica y social de los excombatientes. El otro fondo que se creó es el Fondo del Banco Mundial. El Fondo del Banco Mundial fue creado en el año 2014, antes de los anteriores dos fondos. Ese fondo no solamente financió actividades preparatorias al periodo del posconflicto, sino también reforzar y apoyar las instituciones involucradas en la coordinación y ejecución de las actividades. Es decir, como a raíz del acuerdo de paz se crearon nuevas instituciones, por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz, por ejemplo, la Comisión para la Verdad y así un sinnúmero de instituciones en Colombia. Ese fondo ayudó a estructurar administrativa, financiera y técnicamente esas instituciones. Veamos por favor una nota sobre eso. Gracias. 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 Ahí está el enlace, dos minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vulnerabilidad por el cambio climático. Este fondo, Colombia Sostenible, también es el instrumento que financió la implementación de la declaración conjunta de intención entre los gobiernos de Colombia, Noruega, Alemania y Reino Unido. Ese fondo, en esa declaración conjunta, lo que ha permitido es que se financien proyectos de reducción de deforestación y promover el desarrollo sostenible. Veamos cómo fue esa firma. Ahí va el enlace. Gracias. Profesora. 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 ¿Me escucha? Es que estamos viendo un video y dio dos minutos para empezar a hablar sobre el video. Profesora. ¿Y dónde está el video? Profesora. El link está ahí en el chat. Ahí, aquí por Zoom. Listo. Gracias. 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 Carol. Dale, muchachos, ¿Quién me hablaba? Perdón. Yo profesora. San, ¿cómo estás? Cúéntame. En la pantalla yo no veo nada, solamente escucho su voz. No, yo les compartí el link de los videos por el chat del grupo. ¿El de 6 minutos? ¿Cómo? El de 6 minutos, un video, yo vi un video 6 minutos. Ah, yo les compartí, ahí lo puedes visualizar, si quieres copia los links de los videos y los guardas para que los puedas ver. ¿Dónde están? En el chat de aquí, del aula virtual. ¿Aula virtual? No Whatsapp. En el chat. Listo. Por el Zoom. Sí, por Zoom. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? ¿Ya lo ubicaste? Sí. Listo, muy bien. Ok. Bueno, muchachos, entonces quería recrear un poco con estos videos cómo fue el establecimiento de esas relaciones de cooperación internacional frente al proceso de paz. Entonces, por eso se dice que la primera característica de la política exterior del gobierno de Juan Manuel Santos es una política de ser un país receptor de cooperación internacional. Ustedes están viendo ahí la diapositiva, ¿cierto? Sí, señora. Profe, estamos bien. Muy bien. Listo. En el caso de... Ah, bueno. Permítame un tico, yo reviso aquí. Aquí. Ok, listo. Otra característica de la política exterior es que además de que somos receptores de cooperación, también fuimos donantes de cooperación internacional. Por ejemplo, en el caso de Haití, ¿se acuerdan del terremoto que hubo en Haití? En ese momento, nosotros ayudamos a ese país, primero, humanitariamente. Segundo, enviamos escritos en infraestructura para contribuir a la reconstrucción de Haití. Tercero, participamos con policías en la misión de estabilización que creó Naciones Unidas en Haití. Esto se llamó la MINUSTACH. Otra forma de haber donado en esa relación Norte-Sur fue cuando asumimos la presidencia de UNASUR. Quiero que, por favor, veamos el siguiente video para que ustedes comprendan qué es la UNASUR, de la cual ya no hacemos parte, ¿no? Cuando Ernesto Sampera asume la presidencia de UNASUR. Ahí va el video. Gracias. 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 Listo, muchachos. Listo, profe. Bueno, muy bien. Bueno, miren, desafortunadamente una hora no alcanza y no alcanza para explicar la política exterior de un gobierno que duró ocho años. Entonces, pues ya tenemos que abandonar el aula porque ya ustedes saben cuáles son las condiciones. De tal manera que seguimos con este tema dentro de ocho días y la actividad que tenía prevista hacer para hoy la vamos a dejar para dentro de ocho días porque sí necesito terminar primero con ustedes esta clase. De tal manera que voy a cambiar las fechas en el aula virtual. No se preocupen. De tal manera que pues dentro de ocho días hacemos la actividad respectiva. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe. Un favor. ¿Sería posible que dejaras los links de los videos en algún lado? ¿Por qué no los copian? ¿Por qué no los copian? Espérenme, yo los vuelvo a copiar por aquí para que por favor todos los... Es que... Profe, por aquí, por favor, no. Por acá no se pueden copiar. Es por acá no se puede, no deja copiar y pero... No, no se puede. Deja abrir los links. Entonces... No podemos copiar, profesora. Perfecto. Entonces, yo le mando los links que hasta el momento hemos visto a Dayana, a la monitora para que se los haga llevar al grupo. ¿Listo? Listo, profe. Sí, muchas gracias. Bueno. Entonces, si Dios quiere, nos vemos en ocho días. Eh, profesora. Señor. Ay, Osan, sí. Eh... Para tarea. Tenemos tarea en... Eh... Virtual, sí. Allá podemos ver la tarea. No. La tarea del tema de hoy, que es política exterior del presidente Juan Manuel Santos, no la vamos a poder hacer hoy porque no terminé la clase. Esa queda para dentro de ocho días. O sea, esta semana... ¿No tenemos tarea? Esta semana, no. Esta semana, no. No sé si tú me presentaste la tarea anterior, la del Bogotazo. No, yo no presenté. Es que tenía problema. Yo no podría entrar al sistema. No tenía virtual. ¿Y ya tienes el aula? ¿Aula? Ahora sí tengo, sí. El virtual sí tengo. Entonces, eh... Entonces, eh... Ya voy a revisar, eh... Porque me tocaría ampliarte la... La fecha para entrega del Bogotazo. Y te la calific... Te la calificaría sobre cuatro... Sobre cuatro porque, pues... Los demás ya... Ya la habían entregado. ¿A ti cuándo te solucionaron lo del aula? No, no... No, no... No, no... No, no... Como una semana. Sí, te la tengo que calificar sobre cuatro porque, pues... No es justo con los otros compañeros. Bueno. Entonces, ya... Ahorita te habilito para que entres a... A hacerla. Y... Con los demás, entonces, nos vemos en ocho días. Ahorita les mando... Ok. Y muchas gracias por... Por toda su atención. Bueno. Gracias. Ok. Ok, profe. Gracias. Bueno, profe. Chao. 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 Chao.